Residentes en la comunidad de Angostura en el municipio Mella, provincia de Independencia, realizaron un piquete en esa localidad reclamando el arreglo del tramo carretero que los comunica con el municipio ya mencionado y las penubias y sinsabores que a diario tienen que pasar. David Reyes nos amplía. Y en base a la carretera mala, los niños no mueren y la persona que se graban, por favor. Los habitantes de la comunidad de Angostura reclaman la construcción de la carretera que comunica el pueblo ya indicado con el municipio de Mella a no más de nueve kilómetros en esta provincia de Independencia, carretera que lleva varios años en estado de deterioro y abandono, sin que ninguna autoridad de ningún gobierno se motive a realizar tan anhelado sueño por los más de dos mil personas que esperan con ansia que el superior gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, incluye en el plan de asfaltado a esta laboriosa comunidad agrícola. Da pena y vergüenza en las condiciones que está. Esa carretera tiene aproximadamente unos 20, 25 años. En unas condiciones pésimas. Condiciones intransitables. Uno se coge pila de oro para poder salir allá afuera porque la calle está malísima. Ya usted sabe. Son tantas las necesidades y los reclamos no cesan. Mientras los jóvenes, niños, niñas y adolescentes sucumben en la más profunda desesperación y abandono por parte de las autoridades que lo representan. A esto se agrega el tendido eléctrico que es un caos y un tanque de agua potable que lleva más de 75 años que fue construido y que está casi en el suelo. Y que las autoridades... Bien, gracias. Nosotros, como amas de casa, ahora mismo tenemos el grito al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos un acueducto donde el tanque lamentablemente se nos está hundiendo. Y la posibilidad de arreglo no está en las manos de nosotros, sino de las autoridades competentes. Nosotros le rogamos a Dios que toque los corazones de las autoridades que le corresponden trabajar en eso. Y no dejen que ese tanque termine de hundirse. Se enferma la gente aquí, se muere en el camino porque no hay ambulancia, no hay nada, para uno sacarlo de aquí. Y el pueblo de Angostura totalmente está abandonado. Porque no aparece una mano amiga ni del gobierno ni de nadie que pueda ayudar a uno aquí. Igualmente demandan del alcalde profesor Leonidas Sena y de la distribuidora de electricidad del sur, Edesur, a no ser tan indolentes y resolver los problemas eléctrico y de oscuridad que los aquejan. Al tiempo que acusan al alcalde de estar en todo, menos en las necesidades del pueblo. ¿Qué tanto beneficia el cabildo a usted acá como localidad? En nada, en nada. El círculo no ha dicho nada. Este es el tramo carretero que comunica a la localidad de Angostura con el municipio de Mella. El mismo por más de 20 años ha sido reclamado por parte de los lugareños. Por lo que advierten al presidente de la república que de no tomar en cuenta sus reclamos, continuarán en paro por tiempo indefinido. Desde la comunidad de Angostura, en el municipio de Mella, provincia independencia de Ibis Pérez, CDN.